Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida. Hoy me gustaría que hablemos sobre algunos mensajes que parecen estar como medio encriptados, que generalmente suelen ser enviados por personas que son narcisistas, que son manipuladoras. Igualmente, estos mensajes también pueden ser enviados por otro tipo de personalidades, no es que sea exclusivo de personalidades narcisistas, pero quiero que lo tengan en cuenta porque si estás lidiando con alguien estructuralmente narcisista, esto de seguro te ha pasado. En los mensajes que vamos a ver hoy se nota que hay algo, un mensaje por lo bajo, pero que a simple vista no se ve. La realidad es que son mensajes que parecen que son inofensivos, pero la realidad es que hay intenciones oscuras por detrás de perjudicarte o de usarte de alguna u otra manera. Entonces, hay personas que solamente quieren llamar la atención, que necesitan llamar la atención o que están aburridos y de repente también te ven a vos como un juguete. A vos y a otras personas también, ojo, esto ni siquiera es personal, pero es importante que lo sepas porque nosotros a veces le damos importancia o ponemos como en un pedestal a personas que no se lo merecen. Las redes sociales, en general, cuando se trata de mensajes escritos, ya hace muchos años que forman parte de nuestra vida cotidiana y eso hace que se complejice aún más todo lo que tiene que ver con relacionarse con un otro. Por eso es importante que hablemos también de estos temas. Particularmente cuando se trata de una relación que ya no es más, puede ser una amistad o puede ser una expareja, por ejemplo. Inclusive puede ser un familiar, un padre, una madre a la cual ya no querés contactar más. La realidad es que puede resultar muy estresante el simple hecho de recibir un mensaje de esa persona y tener que pensar en qué responder o de qué manera responder para no perder energía o encontrarte respondiendo de forma impulsiva esos mensajes, porque por supuesto que hay provocaciones, dándote cuenta que es como si no pudieses controlar también cómo estas personas te cambian el humor con simplemente escribirte algo o pedirte algo a través de mensajes de texto. Entonces, y tener en cuenta también las razones que hay por detrás para que dejes de darle vuelta a esa situación y dejes de perder tiempo y energía en estas personas. Hay una situación que vamos a decir que es paradojal para la persona que particularmente sufre una relación abusiva o sufrió una relación abusiva y ya como que se alejó. Y es que cuando recibís un mensaje de él o de ella es como si sintieras una obligación de responderle. Es como si no pudieras no responder los mensajes de esa persona porque por supuesto que nunca son así nomás, sino que siempre vienen con algo, con un anzuelo que hace que justamente vos tengas ese impulso o que sientas lástima o que sientas que es obligación justamente porque si no puede pasar algo malo. O por otro lado, más a nivel afectivo, podés sentir que si no le respondés probablemente ahí se termine todo y eso pasa cuando las relaciones parece que terminaron no sé si esa persona te descartó, pero siempre va y vuelve y vos siempre estás disponible o cuando vos intentás hacer el contacto cero o cortar con esa persona e igualmente no lo lográs. Es como que queda esta cuestión de mantener la relación a través de los mensajes que se envían. No importa si son mensajes lindos, o sea, es como que algo es algo y te aferrás a esas migajas, eso también puede pasar. Y bueno, un poco de eso también vamos a hablar hoy. Y muchas personas en este punto van a decir, bueno, pero esa no es la idea. Digamos que si vos no respondés y esa persona no te habla nunca más en la vida no sería ganar, o sea, es la idea, ¿no? Claro, el problema es que cuando estás en un vínculo traumático, estás envuelto en esa confusión, todavía no tenés muy claro cuáles son las cosas que han pasado, o sea, no tenés en claro ni siquiera si has estado en una relación abusiva, en una relación tóxica. A veces te sentís culpable, te echas la culpa, o sea, hay muchas cosas muy complejas que le ocurren psicológicamente a la persona que está sufriendo eso y es por eso que también a veces se ve de afuera como que no tiene sentido. O sea, si esta persona te hace mal, ¿por qué querés que te siga escribiendo? ¿Por qué querés mantener ese contacto por los mensajes? Bueno, es justamente porque no es tan fácil como parece. Déjame decirte que entiendo completamente la sensación de adicción que podés llegar a sentir por esa persona, al punto que te aferrás también a esas pequeñas migajas, a esos mensajes, porque justamente te cuesta un montón poder lidiar con esa sensación de desesperación que produce que se pierde todo, o sea, ya no va a quedar más nada si vos no respondés, o sea, esa persona va a desaparecer. Igual te produce mucha desesperación y mucho dolor pensar que se termina ahí y bueno, eso también es un sentimiento bastante difícil de manejar, pero de todas maneras es entendible y eso no quiere decir que no tengas que trabajar por luchar en contra de eso. Ahora sí, vamos a hablar de esos mensajes que por favor tenés que evitar responder, que sí tenés que darte ese lujo de clavarle el visto y simplemente eliminar la conversación y el primero es mejor terminamos o acá se terminó todo o alguna variante de eso. El verdadero significado es que están buscando provocarte y hacerte reaccionar. No estabas actuando de forma impulsiva, no le estabas diciendo nada que le levante el ego, no estabas exigiéndole nada, no estabas acusándolo ni reaccionando ni nada, simplemente venían con una conversación dentro de todo normal o las discusiones que había tampoco le llenaban. Esta persona lo que busca es más combustible de ti y por eso te tira este mensaje que es tan fuerte, una desesperación y que empieces a reaccionar. Generalmente que lo busques o la busques o que quizás empieces tú una pelea y por supuesto eso después lo puedas usar en tu contra. Lo que busca es movilizarte, sacudirte, estresarte básicamente. Estresarte porque estas personas son estresores, o sea, todo el tiempo están buscando molestar, están buscando provocar, hacer reaccionar las discusiones, los líos, las peleas, todo eso es como que los alimenta. Entonces siempre están en búsqueda de eso. Interrumpo un segundo para avisarte que ya está a la venta mi primer libro La estafa emocional, causas, consecuencias y cómo sanar las relaciones con narcisistas y psicópatas. Lo vengo trabajando hace varios años con mucho contenido teórico y como soy psicóloga también he escrito sobre una propuesta terapéutica para específicamente las personas que han pasado por este tipo de relaciones. Puedes conseguirlo en Amazon versión digital como ebook o también en papel si querés que te llegue a tu casa. Ellos te lo envían. Te voy a dejar el link abajo en la descripción y si no, en mi página web, por supuesto, también podés encontrarlo. El segundo mensaje que podés llegar a recibir y que no tenés que responder de parte de un narcisista en particular es Hola, ¿todo bien? O ¿cómo estás? Un hola simplemente. Esto también puede pasar con otro tipo de personalidades, pero el trasfondo es el mismo. Yo siempre aclaro que cuando hablamos de mensajes o de frases y esas cosas no es que estoy diciendo que esto solamente lo dicen los narcisistas y los psicópatas. Estoy diciendo que esto es bastante común en ese tipo de personalidades. También lo pueden decir otras personas, también lo podés decir vos. También puede ser sacado de contexto y dicho en otro contexto y por supuesto que significa otra cosa. Y este mensaje en realidad tiene el significado de ser un gancho o un anzuelo. Tenés que prestar mucha atención cuando pasa que te escriben así como si nada luego de que te han hecho un tratamiento de silencio. Recordemos que el tratamiento de silencio en particular es una técnica de manipulación que se usa para llamar la atención del otro sabiendo, o sea, atreve, de que la otra persona está ansiosa de recibir un mensaje tuyo y también puede ser usado como un castigo. Lo va a hacer luego del tratamiento de silencio esto de regresar como si nada porque por supuesto que no van a decirte que estuvieron enojados o enojadas porque no les diste la suficiente atención que querían o porque te estaban castigando. Estamos hablando de personas que no te valoran como personas sino que siempre están tratando de pescar. O sea, esto del anzuelo es también pescar. No solamente a vos sino a otras personas. Lo que hace es que ellos ganen más ego, que ellos se sientan más poderosos, poderosas porque saben y es como que comprueban el hecho de que vos estás ahí siempre, que ellos te buscan. Yo creo que la peor parte de todo y a la vez también es algo bueno porque podemos usar esto como un impulso también para terminar y cortar con estas personas una vez por todas es que nosotros nos sentimos tocados en el ego cuando nos damos cuenta de que ese mensaje fue enviado a otras personas también. Tenés que aprovechar también ese impulso para decir Ah, esto no significa nada porque además es un mensaje totalmente impersonal. No hay nada afectivo de por medio. No hay una pregunta honesta de querer saber de tu vida en particular. Son mensajes que tranquilamente se pueden enviar así en contacto y vamos viendo quién te responde y quién no. Con personas que son narcisistas, por supuesto, esto también es un gancho para tratar después de sacar algo de ti. Otra vez, el sentido utilitario puesto ahí. Vos pensás, ah, qué bueno, está interesado o interesada en hablar conmigo. Vos lo ves desde el lado de la compañía o de tiempo de calidad. Que de hecho, mensajearse, bueno, sí suele pasar que igualmente vos seguís esperando algo de esa persona. De la persona narcisista o incluso de la persona psicópata. Seguís esperando que cambie, que te vea como persona, que te valore, que te busque desde ese lugar. Y cuando recibís este tipo de mensajes, volvés a tener la esperanza de que quiere compartir humanamente contigo, pero no es así. Ni hablar cuando te escriben este mensaje en horarios de madrugada, en horarios de noche. Ya por el lado de las parejas, también puede pasar que si todavía seguís en contacto por mensaje con esa persona narcisista, en particular con narcisistas, es que pase que empieza a querer verte un poco más físicamente, ¿no? Pero por mensaje a través de fotos o videos. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el significado no es tampoco tener algo íntimo y respetarse mutuamente, que todo bien la gente que realiza eso, ¿no? Pero con estas personas tiene otro significado. O sea, ¿qué es lo que están buscando de ti cuando te tiran ese tipo de mensajes? Donde quieren verte un poco más o quieren hacer cierto tipo de cosas. Es que quieren usar ese material en tu contra. Esto suena capaz un poco retorcido, pero desde la lógica narcisista y ni hablar, si hablamos de una persona psicópata, tiene todo el sentido del mundo. Porque siempre están buscando extraer información de las personas para usarla luego en su contra. Es uno de los mecanismos básicos de ellos. Entonces, por ahí, lo que puede parecer en un momento muy divertido, luego se puede transformar en tu peor pesadilla más adelante. Sobre todo si sos mujer, porque generalmente le pasa a las mujeres. La persona narcisista también puede usarlo para mostrárselo a otras personas, a otros amigos, a otros conocidos. Y no solamente levantar su ego porque consiguió eso de ti, sino humillarte. Porque también eso les hace sentir grandiosos, les mantiene ese ego y ese falso self. Entonces, al final, cualquiera de los dos, de las dos cosas que podrían llegar a pasar, no te favorecen de ninguna manera. O sea, hay que evitar a toda costa hacer ese tipo de cosas con personas, por lo menos que ya tengas un pequeño indicio incluso de que podrían ser narcisistas. Hay que tener mucha confianza con el otro como para hacer ese tipo de cosas. Porque hoy en día, la verdad es que la gente está muy mala. Otro tipo de mensajes, que no son mensajes en sí, tiene que ver más con Instagram y con las historias de Instagram, a la vez que no es un mensaje, sí lo es, es que te reacciona a tus historias. Puede no escribirte, no hablarte, estarte haciendo el tratamiento de silencio, cosas así, o estar en contacto cero hace mucho tiempo y de repente, pum, te reacciona a estas historias y el significado real es llamar la atención, obvio, es lo único que están buscando. Vos quizás vas a querer leerlo desde otro lugar, pensar que no se anima a hablarte o que quizás está arrepentido o arrepentida de algo y no se anima a hablarte o quiere decirte algo pero no sabe cómo. No, es simplemente querer llamar tu atención. Además, la idea es darte una migaja como para que no te sientas tan abandonado por esta persona y cómo hacerse ver, cómo hacerse notar en tu vida para que no los olvides, para que siempre estén ahí en tu mente. Otro tipo de mensaje que puede ocurrir particularmente con alguien que es narcisista es que te pidas ser amigos. Esto particularmente para cuando se trata de exparejas, pero sí te deja entrever como que quiere seguir en contacto contigo y que quiere hacer una amistad, quiere construir una amistad. Es muy problemático esto. Mucha gente por ahí critica a quienes creemos que es muy difícil ser amigo de exparejas. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que la gente te va a decir que vos deberías como ser amigo de tu expareja. O sea, hay gente que te va a presionar. Si no como quedo yo como una inmadura o quedo como mal o quedo como débil. A veces pasa por ese lado y muchas veces es como una especie de autoengaño que decís, bueno, aceptas de vuelta una migaja. Entonces aceptas ser amigo de esta persona. Déjame decirte que es el peor error que puedes cometer intentar una amistad con alguien narcisista o con alguien que se le parece porque siempre va a volver esa sensación de injusticia y eso te va a llevar quizás a actuar de formas que no están nada buenas. Ni se te ocurra responderle siquiera a una petición así. No lo consideres. No necesitas ser amigo de alguien si no te hace bien. No tenés que hacerlo ni siquiera por presión social ni nada. Que los demás digan lo que quieran, pero mantenete firme por favor porque créeme que nada puede salir bien de eso. Otro mensaje que puedes recibir de esta persona puede ser una pregunta así como muy random, digamos como muy aleatoria, como nada que ver con algo puntual que quieres saber, una información puntual que probablemente si googlea puede encontrarlo, pero por alguna extraña razón luego incluso de no hablar por mucho tiempo decide preguntarte y consultarte a ti a través de mensajes, no respondas esos mensajes, aunque sepas las respuestas, aunque tengas esa información, no tenés que responder, no tenés la obligación. A veces también nos sentimos presionados a que si alguien nos escribe tenemos que responder. Cuando se trata de estas personas que han hecho tanto daño o alguien que te ha faltado el respeto, simplemente, simplemente, alguien que ha jugado contigo, más allá de que sea una narcisista, no tenés por qué responder este tipo de mensajes, ¿sí? No le va a pasar nada a esa persona porque todos conocen google, todos saben buscar en google, no te preocupes. El significado real de este tipo de mensajes es tantear el terreno. Otra vez un poco llamar la atención, pero más bien ver qué onda contigo, ver si pueden volver a ingresar si es que han estado como mucho tiempo sin hablar, ver si pueden entrarte y estás todavía enganchado con ellos o si pueden pedirte algo más, porque este puede ser un mensaje de entrada para después pedirte otra cosa. Y por otro lado, también lo que están buscando es ver si estás disponible, incluso para cosas tan nada que ver con la relación, cómo preguntarte algo del clima o si sabes hacer tal cosa, si sabes arreglar esto, si sabes usar Excel, no sé, cualquier cosa, y ver si vos les respondes con interés, ¿no? Capaz vos de buena persona querés responderle porque pensás que realmente no pueden buscar a nadie más, pero no, no lo hagas porque es una trampa y también lo están usando para engrandecer su ego, para ver si todavía sedís disponible, entonces ellos se sienten mejor con sí mismos porque dicen, esta persona la tengo ahí bebiendo de mi mano. Otro tipo de mensajes que podés recibir de estas personas es ¿estás bien? Soñé que te pasaba algo malo o ¿estoy muy preocupado por ti? ¿estás bien? ¿te pasa algo? o cosas así. Si bien esto toca fibras íntimas, porque por supuesto se trata de relaciones afectivas, siempre dijimos la persona que te ha traicionado, por más que te haya traicionado, vos no olvidás todo el cariño que le tenías a esa persona o todos los buenos momentos, entonces es muy difícil no caer cuando te tiran un mensaje así a responderle, incluso estando enojado o enojada, ¿no? Si estoy bien, ¿qué querés? o ¿qué te importa tanto mi vida? o cosas así. No le respondas nada porque también es una trampa, o sea, no les importas, no está preocupado por ti, no soñó contigo, créeme, o si soñó, no, tampoco, no importa, o sea, que vas y se lo cuente a su psicólogo. Muy probablemente justo le dé en el clavo en ese momento, justo estabas mal y vas a conectar eso, o sea, esa coincidencia con eso que te está diciendo como si fuera una cosa mágica, no caigas en eso, porque es muy burdo, o sea, es como muy básico, si se fijan bien, o sea, van a entender lo que les estoy diciendo, vivimos tiempos muy difíciles, entonces en alguna área seguramente estás mal, entonces, bueno, tengan mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Las personas que son narcisistas y a la vez también muchas personas que tienen problemas emocionales, que son inmaduros a nivel emocional pueden acudir a ti para suplir alguna carencia de ese momento, entonces no lo veas como algo personal que realmente vos le gustas o que vos le importas o que te quieren, porque cuando se trata de este tipo de personas lamentablemente no es así. A veces puede ser que necesitan atención, no la están consiguiendo por otro lado, entonces van y te mandan un mensaje y saben que vos estás ahí y esa atención que vos le devolvés al responderles, es todo para ellos, es un montón de combustible para ellos. Puede ser también algo físico de ese tipo, ya saben, puede ser por puro entretenimiento, porque están aburridos, puede ser también porque otra persona los ha rechazado. Lo más curioso es que cuando nos damos cuenta realmente de que estamos siendo usados por estas personas con este tipo de actitudes, es lo que más nos sacude en ese momento. Por eso siempre digo que el ego tampoco es que es malo, a veces nos está... Y el enojo, ¿no? El enojo, el ego, esas cosas nos ayudan también a caer en la tierra de una vez de que nosotros también tenemos un valor y que no podemos estar siendo usados y descartados de esa forma. Entonces es como que nos moviliza en algún punto el darnos cuenta de esto y por eso es que traigo este video para que finalmente te des cuenta que hay cosas que realmente no valen la pena, que hay personas que no valen la pena, que con estas actitudes yo quiero que termines de darte cuenta cuál es el significado de eso, para que dejes de perder tu energía pensando en eso en lugar de otras cosas que pueden ser más productivas. Una de las peores consecuencias de todo esto es que te des cuenta que otra vez caíste en su juego, te sientas mal contigo mismo y te enojes contigo mismo. Y otra vez el autorreproche y sentir vergüenza y sentirte culpable por sabotear tu proceso porque habías empezado el contacto serio y lo rompiste. Entonces, para evitar todos esos estados emocionales, trata de no responder. Créeme que una no respuesta a tiempo puede ser el cielo, o sea, te ganaste el cielo y perdés realmente un montón de mala sangre que te hubieses hecho en ese momento. Si estas personas necesitan esa tensión, necesitan ese combustible, ten en cuenta que si vos querés darle una lección a esa persona, lo mejor que podés hacer es no responder, lo mejor que podés hacer es eliminarlos de tu vida, mejor todavía, ¿no? No hablar más con esa gente, no escucharlos más, hacer tu vida a pesar de esas personas, pero hacer tu vida. Hablando de personas particularmente que son narcisistas, hace de cuenta que si vos respondés ese mensaje, vos le estás fomentando el narcisismo a esa persona. Igual esto es como entre nosotros, ¿no? Porque en realidad esas personas son como son, vos no tenés la culpa de que ellos sean como son, pero quiero que esto sea un trabajo, un ejercicio mental. Pensá que si vos haces eso, en realidad lo que estás haciendo es fomentarle el narcisismo a otro y si vos querés que te gustaría que esas personas cambien, por ejemplo, o que mejoren, no podés justamente fomentar esas conductas que te gustaría que cambien. Entonces, como estos mensajes y muchas otras conductas más tienen que ver con robar la atención de la gente y hacerles daño incluso con pequeñas cosas que son como muy sutiles, pero igualmente esa es la intención, no tenés que caer en ese juego. También quiero que te acuerdes de todas esas noches que pasaste leyendo sus conversaciones y tratando de entender qué te quiso decir acá, qué te quiso decir con esto, por qué te volvió a escribir, por qué se volvió a borrar. Pensá en todos esos días y todas esas horas que vos malgastaste, porque sí, lamentablemente es eso, malgastamos nuestro tiempo tratando de descifrar a esta persona. Yo quiero que estos videos también sirvan como para sacarse dudas de encima. Hay muchos que ya tenemos súper claro algunas cuestiones, pero hay un montón de gente que no. Además de que no siempre se trata de narcisistas 100%, a veces son personas que son inmaduras emocionalmente, que tienen algunas conductas pero no son estructuralmente narcisistas. Entonces es como muy difícil todo. No se trata de diagnosticar tampoco al otro para ahí darse cuenta de que están como con alguien que no les conviene mucho. No te sirve estar con alguien que de un día para el otro desaparece y no te escribe más, que no te da tiempo de calidad, sino que todo lo contrario, cuando están juntos siempre trata de sabotear todo. Alguien con quien no puedes hablar civilizadamente, con quien no puedes tener una conversación. Todos esos son valores que seguramente para vos son muy importantes y te gustaría encontrar eso en otra persona. En estas personas no lo vas a encontrar. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta para ayudarme a que llegue a más personas. Déjame un comentario, quizás con algún otro mensaje de ejemplo que te haya enviado una persona narcisista o alguien que consideres que actuó de forma inmadura para que tengamos más ejemplos que por supuesto eso nos nutre un montón. Y si te interesa conseguir mi libro, aquí en Argentina estamos haciendo los envíos a todo el país, así que podés escribirme en el link que te voy a dejar abajo en la descripción. Y si sos de otra parte del mundo, también podés conseguirlo en Amazon que está en Estados Unidos, en México, en España. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima. Chao.